Tal como se había anunciado a las 16 horas de este jueves, el alcalde de Calvas, junto a la presidenta del Patronato de Amparo Social, rindieron cuentas de las gestiones realizadas durante este primer año de labores. Desde el inicio de la presente administración, el Patronato Cantonal de Calvas ejecuta de manera eficiente y solidaria varios proyectos dirigidos a lograr el buen vivir de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres solteras, personas con discapacidad y afectadas por enfermedades complejas, entre otros. Con la presencia de las diferentes autoridades institucionales de la localidad y la ausencia de los concejales Afrano Rodríguez y Mario Cueva, la presidenta del Patronato de Amparo Social de Calvas se refirió al fortalecimiento de la psico-rehabilitación para los niños especiales del Cantón Calvas. Se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Loja para que los egresados de la carrera de psico-rehabilitación realicen pasantías por periodos de cinco meses, los mismos que junto al equipo de cuatro profesionales de planta brindan una atención de calidad especializada e individualizada. Habló también del proyecto de musicoterapia, convenio que se ejecuta entre el municipio y el Patronato de Amparo Social de Calvas. Asimismo, se refirió a la entrega de sillas de ruedas, al apoyo al arte y la cultura, entre otros puntos. En el mes de septiembre del 2009, se reinició la ejecución del proyecto de musicoterapia, con la contratación de personal especializado y se lo fortaleció con la compra de instrumentos musicales y contratando la elaboración de uniformes para los integrantes de la orquesta de niños con capacidades diferentes, quienes a través de la musicoterapia han logrado una forma de autoexpresión y un desarrollo físico y psicológico. El costo anual de este proyecto es de aproximadamente 6 mil dólares. Luego de esto, el alcalde de Calvas, Alex Padilla, se dispuso a rendir su informe, el cual inició con el saludo protocolario a todos los presentes. Con el tema de elaboración de la nueva constitución de la República hecha en Montecrisi y aceptada por el pueblo ecuatoriano, se ponía a conocimiento de la ciudadanía presente en el Salón de Actos del municipio de Calvas las gestiones realizadas por la actual administración. El primer objetivo que nos trazamos fue resolver y solucionar el gravísimo problema que se encuentra bajo la superficie de nuestra ciudad, el mismo que en forma inadmisible e inaudita había sido soslayado, ignorado y postergado por tantos y tantos años. Que he procedido a contratar los estudios y diseños definitivos del Plan Maestro de Alcantarillado Fluvial y Sanitario de la Ciudad de Cariamanda. Dios mediante, para el mes de noviembre, los estudios estarán concluidos. Estos son los tres megaproyectos que estamos impulsando. Uno, los embaulados de las quebradas El Chollo Churumaco. Dos, los estudios y diseños definitivos del Plan Maestro de Alcantarillado Fluvial y Sanitario de la Ciudad de Cariamanda. Y tres, el túnel para encauzar la quebrada Las Totoras. Tres obras monumentales con ciudadanos que irán sepultados bajo la tierra. No lucirán ante la faz pública y por lo tanto son obras que no dan votos ni otorgan réditos políticos. Más bien al que las realiza le generan malestar e incomodidades o los inconvenientes que generan a la ciudadanía en su construcción. Pero créanlo, estas obras son vitales para el futuro de la ciudad de Cariamanda. Para mí sería también este momento muy fácil desistir del túnel para la quebrada de Las Totoras y pensar por ejemplo en la construcción de un teleférico para nuestro hermoso Cerro Aguaco. Sería entonces con ciudadanos el superalcalde. Sin embargo con ciudadanos los problemas antes mencionados, álgidos y prioritarios, seguirían irresponsablemente postergados. Entre las instituciones que han sido beneficiadas con el apoyo del municipio de Calvas figuran Liga Deportiva Cantonal de Calvas con el arreglo de su salud social. El Instituto Tecnológico Mariano Samaniego con el cambio de cubierta del teatro. El Colegio Nacional Eloy Alfaro con la construcción de aulas. En el progresista Colegio Técnico Cariamanga está en plena ejecución la construcción de tres aulas. Este es un sencillo homenaje a la juventud rural que mayoritariamente se educa en esta prestigiosa institución educativa. El informe a la colectividad calvense culminó con el agradecimiento a todas las instituciones que apoyan la gestión del municipio de Calvas. Así también el agradecimiento a todo el personal que elabora en dicha institución. Comenzando por el personal de limpieza y culminando por el agradecimiento a los jefes departamentales. El agradecimiento también al prefecto Rubén Bustamante y al presidente de la República Rafael Correa. Gracias por impulsar este proyecto político, que no es el proyecto político del alcalde, es el proyecto político del Cantón Calvas, para buscar mejores días y bienestar para ellos. Muchas gracias. Un saludo especialísimo para el Consejo Provincial, para Rubén Bustamante, mi entrañable amigo y camarada. Gracias por estar junto a esta gestión municipal. A todas las direcciones provinciales de los ministerios de Loja, muchas gracias por ese apoyo. Y por supuesto al camarada Rafael Correa Delgado, con quien me une un vínculo ideológico y no solo un vínculo de interés político. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias. Luego de esto se invitó a todos los presentes a una caravana que se realizaría por las diferentes calles de la localidad y posteriormente a la programación preparada para horas de la noche en los bajos del municipio de Calvas. Con imágenes de Milton Cunya, Fabián Flores y Jackson Rodríguez, Isabel Ajes, Cariamanga TV.